¿Quién es este? Este es el pitufo gruñón, el mejor Yo le siempre llamé pitufo malababa Tiene cara de... no, conmigo no Mira, patatas, 25 kilos, no pone precio Pero bueno, bien El otro día creo que eran 18 euros, ¿cómo están? Ah, bueno Si quieres llevamos ahora... mira, desentrenamos más Y la repartimos luego, ¿vale? Si pudiese venir alguien a asesinarme Llevo 50 minutos con un aralcán en contra De ahí el filtro de viento Pues eso, estamos aquí en la frontera entre Oviedo y Pola de Siero Y mangaron la semana pasada a este pitufo aquí Pues en teoría es un poco para concienciar sobre el tema de la pobreza La economía sostenible, bueno, pues todas estas movidas Y aquí pusieron al pitufo Que habrá costado... Cuesta entenderlo, ¿eh? Viendo al pitufo cuesta entender todo eso Esa simbología no la veo Que aparte que esto habrá costado no más de 150 euros Hostia, pues yo quiero irlo para casa No me cabe Bueno, hoy venimos a la hora de rodamientos Tenemos dos vídeos muy, muy interesantes Vuelve Iván, ya sabéis que en febrero para los vikineros es el mes de la mecánica Dos vídeos de traca, saquen papel y lápiz Sí, nosotros vamos a tirar para allá un poquitín Y luego vamos comentando la jugada ¿Cómo están los máquinas? Mira qué negrura Estaremos yendo en la dirección correcta El solín queda atrás Este viento traía agua Esta nube estuvo engovido encima y no cae nada Sí, sí, pero la voy a librar, ¿eh? La voy a librar Allá está mi casa Sara, que la dejen para aquí, por favor Vamos a ver un récord ahora ¿Cuántas empanadas crees que llevan? 170.000 Solo por 100.000 me equivoqué 470.000 empanadas vendidas En unos cuantos años, pero bueno Hay que venderlas, ¿eh? Cuando vinimos nosotros a la fiesta aquella No era por 300.000 Yo me acuerdo de ver 280.000 Cuando empezamos con el canal En 2016, me acuerdo de 280.000 Con lo cual, han sido 200.000 empanadas en 6-7 años Gracias a los ojos Con el viento a favor es otra cosa, ¿eh? Subiendo al 8% Mira el viento que me viene ahora, ¿eh? Muy bueno Bueno, 36 kilómetros casi 550 de ascensión Un cafetín Casa del Miro ¿Qué tal? ¡Hombre! ¡Hombre, los mequineros! ¿Qué tal? ¿Qué tal, tío? Venimos a tomar café Y a grabar un podcast Bueno, Iván, empieza a ilustraros, por favor ¿Qué es un rodamiento? ¿Qué tipos de rodamientos hay? Porque yo tengo la cabeza loca Yo sé que hay muchas cosas Que sea aguja de bolas, cerámicos En bici, al final, depende del uso que se le vaya a dar Principalmente vamos a tener dos Rodamiento de bola O radial Y rodamiento de agujas Que esto se lo vas a encontrar principalmente En algún amortiguador En los pivotes del amortiguador O en pedales Es lo más habitual También se encuentra en algún buje En alguna marca en concreto Pero como Kriskin En alguna Mavic antigua El rodamiento de bola radial Es un rodamiento redondo Con sus bolas dentro Que son las que hacen el movimiento giratorio Y luego tenemos aquí El rodamiento de agujas Que son rodillos Donde se metería el eje Y giraría sobre estos rodillos Los rodillos giran Exacto Luego también hay unos tipos de rodamiento de estos Que usan los motores eléctricos Que son rodamientos No me acuerdo exactamente del nombre Es un nombre muy técnico Que hacia una dirección liberan Y hacia otra bloquean Que es lo que nos hace el sistema Como si fuese el sistema de trinquete Dentro de un motor Es un rodamiento que se ve mucho En motores Vox En Browse Luego también lo tiene Creo que Polini Y los demás Utilizan el trinquete De toda la vida Como un núcleo de una rueda Sí Luego se utiliza este tipo Pero eso Direccionales Y luego Browse Utiliza uno similar Pero es como un circulito De laminillas Que hacia un lado Arrastra Y hacia el otro lado Bloquean No es exactamente un rodamiento de agujas Pero bueno Podría decirse que es El mismo fin Tema pedalier Que es lo que nos trae a este caso Cómo son los rodamientos de los pedalieres Y cómo es el mantenimiento Sobre todo Dentro de los rodamientos radiales Que son los que vamos a utilizar En ruedas Pedalieres Dirección O cualquier punto Que necesite un giro También puedes utilizar Rodamiento de agujas Principalmente vas a encontrar dos Que son Rodamiento radial Con la separación entre las bolas Que esto puede ser de Nylon, de teflón Incluso Metálico Los hay también La separación blanca Esta que hay entre el medio Que lo que hace es Separar cada bola Para que nunca se toquen Y aquí tenemos los rodamientos max Que estos son los rodamientos específicos De basculantes Esto lo que conseguimos es Llenar el máximo número posible De bolas en su interior Y aumenta según en duro Un 40% la capacidad de carga axial El rodamiento en una rueda Solamente hace que girar Y soporta alguna carga axial Pero en el basculante Solamente hacen Pues un 25% de su giro Solamente hacen Cuando comprime el amortiguador Hace este movimiento ¿Qué pasa? Que al final tiene muchas torsiones Un rodamiento Radial normal Con jaula interna Pues te va a durar Meses En un basculante Mientras que un rodamiento Específico de basculante Relleno de bolas Que también En muchos casos Tienen mayor profundidad Son de mayor tamaño Y de mayor profundidad Te va a aguantar Mucha más capacidad de carga El problema de estos rodamientos Que a veces Por error Por desconocimiento No sé el motivo Llegan en bicis Con este tipo de rodamientos En ruedas En pedales Y cosas que Durante muchos kilómetros Van cogiendo temperatura Y temperatura Y temperatura A base de rodar ¿Qué pasa si utilizas esto? Que al final Las bolas chocan entre sí Empiezan a calentarse Se deforman Empiezan a dilatar Empiezan a aumentar tamaño Y al final Te revienta el rodamiento Y se encasquilla Por eso Las separaciones Que tenemos aquí Claro Porque la separación Sí que puede absorber La dilatación de la bola Exacto Y siempre las bolas Nunca se van a tocar Entonces la fricción Que tiene solamente Es la de la propia bola Girando Y luego Tenemos este tipo De rodamientos Que no se utiliza mucho Esto lo que viene a hacer Es que si tú Metes un rodamiento En un basculante Si esto lo metes En una pieza Y aquí superpones otra Que ves la que va a pivotar Si le metes un solo tornillo Esto baila Entonces hay que meter Una arandela por cada lado Para que haga de casquillo Y estas Vienen ya las arandelas Insertadas No insertadas Sino que el interior Del rodamiento Ya viene con este bisel Y hay diferentes biseles Entonces aquí Tienes una medida Ancha Una medida de grosor De lo que es El exterior del rodamiento Y una medida Diferente del interior Del rodamiento Que hace del propio casquillo Entonces este sistema Está muy bien Porque genera Mucho menos ruidos Y es mucho más fácil El mantenimiento Porque si ya tienes Todo montado Solamente quitas el tornillo Sacas Metes Haces mantenimiento Y listo Problemas de los casquillos Pues más ruidos Más piezas Cuanto más piezas Más problemas A la hora de trabajar Es más sucio Entonces bueno Pasa que esto Si por decirte Que este rodamiento No hay mucha chicha No hay mucha chicha todavía Pero hicimos ahora Una parada aquí En casa del Miro Porque tenemos que comentar Algo sobre el patrocinador Este vídeo Si yo con su línea De invierno Deep Winter Lo pueden llamar Chaquetona nueva Chaqueta amigo Chaqueta A ver Toda esta colección Deep Winter En teoría aguanta Hasta menos 10 grados Esta mirad Como oye Podría llevarla Batman Aquí unos calcetines Con lana de Merino Tenéis ahí todas las prendas De esta colección Deep Winter Con la chaqueta Con el culote Que no sé Este es otro Los calcetinonos Guantes De todo Yo hoy vine con esta chaqueta Porque ayer estaba Para ponerla Hoy no Hoy así Mayotte M4 Y esto amigo Esto me está dando Mil la vida Es el periódico Ahí ahí No Claro Así me quito la foto De Camacho Y llevo Por si quiero atracar Y luego tengo Ninja En ninja púrpura Mírame Muy guapín Oye el casco Que tal Al final contento Oye pues yo estoy muy contento Con el casco Si señor Mira Tiene aquí la espumilla Esta Esto comodísimo Entiendo que si se puede quitar Pero oye Ahora para el invierno Súper bien No he pasado calor Con él todavía Porque evidentemente Hace fresco Y otra cosa Que me está quitando Muchos problemas Son las punteras Oh Si señor Tendrás tú la mía Me falta una Tendrá la lavadora Amigo Clot SRX Suprem Pro Vamos Comodísimo Lo que es la hostia Es la mierda esta Esta es tremenda Pues yo no la probé todavía Ahí la tengo El tema aquí es Que el 13, 14 y 15 Con nuestro código Tenéis un 15% de descuento ¿Vale? Normalmente es un 10 Pues estos días un 13% Así que aprovechadlo Junto con las rebajas que tienen Y ya está El código es Bikineros O si no podéis entrar directamente Con el enlace que os dejamos En la descripción Y va Más rodamientos Otros tipos Por así decirlo Dentro de los rodamientos radiales Que son los rodamientos de dirección Unos Que estos sí que son diferentes Los rodamientos de dirección Normalmente Quitando algunos modelos Que vienen también Con la separación interna Entre bolas Son max Porque al final La dirección Solo hace un pivote Realmente no hace un giro No está girando la dirección Y los buenos rodamientos De acero inestable Los de Cancrieg Los de Enduro Bearing Las gamas altas De ISV O de Lola Bearing O cualquier marca así potente Son max No van a venir con separación Pero aguanta mucha más capacidad de carga Cuando tú cuando frenas Y recibe la torsión Eso es al final descarga Y por otro lado Este que está muy bien Bueno Este es una gama alta De pedalier de Enduro Tenemos una caja de pedalier Mecanizada en dos piezas Con un encapsulado interno Para evitar la humedad A la gente que se le olvida De dejar el agujero de drenaje La gente que lava la bici por dentro Libre Este modelo Es un press fit Sí Este vale una pasta Este vale Doscientos Doscientos Largo Pero bueno Principalmente Vamos con este Que son Es un pedalier de press fit Con el maravilloso problema del press fit De las oscilaciones Los ruidos Que bueno Al final no son tantos Como dicen Si está bien lubricado Si está bien montado No hay problema A no ser que tengas un desgaste de caja Que entonces Tienes unos modelos No en Enduro Pero sin otras marcas Que los llaman Oversight Que son Si 41 es la medida de caja Tendríamos Un 41 con algo Para corregir esa diferencia De medida De desgaste Y este en especial Está en una gama tan alta Porque los rodamientos internos Son De acero inoxidable Y de contacto angular ¿Qué quiere decir el contacto angular? Que la bola No son dos canales Donde rueda la bola Sin más Sino que están enfrentados Uno con otro El exterior Con el interior Entonces Cuando tú comprimes Haces la precarga de la biela Se enfrentan La pared interna Con la pared externa Y enfrentan las bolas Entonces trabajan En esta cara Y en esta de aquí Entonces apretan Ajustan Y tienen un ajuste infinito Al final nunca te van a coger el vuelo Porque siempre van ajustando 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 Y puedes jugar con la precarga Para que tengan un rodar muy fino Mientras que con un rodamiento De estos normales En el momento que tú Haces más precarga de la cuenta Se tienden a frenar Y se tienden a desgastar Exacto Pero con un contacto angular no Por eso también El grado de precisión de esto Que es muy alto Por eso también el precio Y dentro de los rodamientos radiales Están los AVEC Famosos Los AVEC 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 Entonces ahí tenemos las diferencias Entre rodamientos cerámicos No cerámicos Que el grado de precisión de la bola Y el material con el que está hecho Es lo que hace correr más rápido el rodamiento Estoy aprendiendo más hoy viendo este vídeo Que el día que estuvimos ahí con Iván Yo marché con muchas dudas Estos vídeos son de los que tienes que Pasarte el audio A un archivo y tal Y ponértelo en bucle por la noche Ahí en un auricular Pásame una croqueta anda Croqueta o cocreta ¿Valen las dos maneras? Vale las dos Yo siempre fui de decir croqueta Pues rodamientos cerámicos o no? Rodamientos cerámicos ¿Merecen la pena? Sí, merecen la pena Porque al final el rodamiento Es más duradero Pero también requiere un mantenimiento muy grande Hay que estar todo el día encima Y para que realmente En la Titan Desert Corren muchos con los rodamientos en seco O con un aceite Incluso Se compite sin sellos Se quitan los sellos Los sellos que protegen de la humedad Que todos los mortales lo quieren tener ¿De la arena? Porque si no ¿Es para quitar el sello? No El sello es para que no entre mierda Y no entre tal ¿Qué pasa? Que el sello frena El sello hace sello Entonces los pros Que no hay problema de cambiar rodamientos Pues esto va fuera Esto Fuera Y esto Esto En seco o con aceite Ahora está muy de moda el grafeno Aceite de grafeno Esto gira que se mata Pero gira cualquiera Al final Si encima es bueno Pues gira mucho más ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que un rodamiento de estos A los mortales Si pones un rodamiento Que te cuesta 150 euros Sales sin tapa Sales sin nada Y no vienes al taller Pues en un mes Vuelves a poner rodamientos Para un globerillo como nosotros Que mira para la bici lo justo ¿Qué rodamiento os recomendarais poner? Hay Mira Vamos a defender también Aparte de las marcas americanas Hay una marca española Que es igual la visteis La de Bicone ¿Cómo es? Bicone ¿Qué idea? Te diría Eh Patrocina ahora la caja rural Ok Y es una marca Aragonesa Si no me equivoco Sí Y sacó Sacó Este tipo de No este Porque no es Sin su patente Pero este tipo de De caja De press fit Que se monta una con otra No roscada Sino que va Prensada Y son dos piezas mecanizadas Entonces Se llama Dual Coupe Creo que se llama Como la tienen Referenciada Tiene Cajas Mecanizadas en aluminio Y dentro Tiene un rodamiento Teóricamente De ellos Que se puede sustituir A futuro Y viene con un grado De precisión muy alto Que gira La verdad Que gente Que estaba montando Pedalieres cerámicos Está montando El normal de acero O acero no sedable Y va De cine El pedalier Y son 89 euros El pedalier No 190 O sea Aquí la historia Es encontrar ese equilibrio Entre que vaya bien Y que el mantenimiento Sea Es una marca Que al final Cuida mucho los detalles Al final La producción Está aquí Y no hay Los costes De importación Ni de autoanas Ni mierdas Tal Que al final También baja mucho el precio Porque cualquier Marca extranjera En la misma calidad De pedalear Pues ya se te va 120 o 130 euros Entonces al final Tenemos aquí cosas Que funcionan muy bien Pues muy bien Yo creo que se ha tocado Todos los temas así Un poco por encima Con información De calidad Técnica Pero sin pasarse Bueno yo creo que se han tocado Todos los temas Como deben tocarse Sin mucha mucha profundidad A un nivel técnico Aceptable Para todos los públicos Y la gente De marcha de aquí Con algo de conocimiento Yo creo que lo suyo Es que haya una segunda parte Y acabar de tocar Los temas que faltan Lo de movimiento Historias Lo de la manguera Presión Buenas noches Buenas semanas Que tienes Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches